A prueba Cabildo de Centro nuevo reglamento para proteger a los animales. Villa Hermosa, Tabasco, a 25 de abril de 2018. El Cabildo de Centro aprobó un nuevo reglamento para proteger a los animales en el municipio, estableciendo un ente encargado específicamente de promover el cuidado e iniciar los procedimientos necesarios en caso de haber quejas por maltrato o mala tenencia, con la facultad de imponer multas u otras medidas. Durante una sesión extraordinaria, por unanimidad, el Cuerpo Edilicio determinó actualizar la normatividad vigente, con el fin de responder a las nuevas necesidades y a los planteamientos de la sociedad para que se regulara con firmeza la protección, tenencia responsable, defensa y bienestar de los animales en el territorio municipal. Con este fin, los regidores aprobaron el nuevo reglamento de protección y cuidados de los animales del municipio de Centro, el cual será aplicado por la Coordinación de Salud del Ayuntamiento, a través del Centro de Atención a Pequeñas Especies, CAPE, conocido antes como el Centro Canino. En dicha instancia, se recibirán y procesarán las quejas por ataque de animales u observación de aquellos que resulten agresivos, pero también se recibirán las denuncias cuando haya conductas en contra de las especies, sin perjuicio de que los interesados puedan acudir a la Fiscalía General. También, el CAPE deberá brindar los servicios de esterilización, desparasitación, aplicación de vacunas, orientación y atención clínica a los animales que así lo requieran, promoción de tenencia responsable y campañas sanitarias para prevenir la zoonosis, haciéndose énfasis en la rabia, establecimiento de los registros necesarios tanto de animales como de establecimientos dedicados a la materia. Con el nuevo reglamento, surge la Brigada de Vigilancia Animal, la cual se encargará del rescate y protección de animales en situación de riesgo o maltrato, ya sea en las vías públicas o privada. Podrá retirar animales que se encuentren en plantones o manifestaciones, remitir ante las autoridades a quienes incurran en violaciones al reglamento y establecer coordinación institucional. Este nuevo reglamento establece prohibiciones con la finalidad de evitar el maltrato animal, como son la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en el municipio, las peleas de perros, los espectáculos circenses con animales, los festejos o fiestas patronales en los que se vean involucrados animales que puedan ser objeto de maltrato, y todas aquellas actividades agresivas hacia los animales.